Gloria a Dios, aleluya Vamos a alabar a nuestro Dios, aleluya Mi Padre bendito Padre Hacienda Mi Padre bendito Padre Hacienda Mi niña adorarte a quien faltar Y por la grandeza de su amor Mi Padre bendito Padre Hacienda Mi Padre bendito Padre Hacienda Mi niña adorarte a quien faltar Y por la grandeza de su amor Mi Padre bendito Padre Hacienda A ti Señor, al sol y vos Y a ti Señor, al sol y vos Y para perece a ti Señor Aspurizando mi corazón Y llena mi vida por tu razón Y a ti Señor, al sol y vos Y a ti Señor, al sol y vos Y para perece a ti Señor Y a ti Señor, al sol y vos Y a ti Señor, al sol y vos Y llena mi vida por tu razón Y a ti Señor, al sol y vos 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 La respuesta de tu amor Y con las calles de cargador Y con tu amor Y aquí Señor, esto es mi voz Y aquí Señor, esto es mi voz Y para pedirte a mi corazón, a su yza y su corazón, y llena muy bien la vida. Y aquí Señor, a su yza y su corazón, y aquí Señor, a su yza y su corazón, y para pedirte a mi corazón. Y aquí Señor, a su yza y su corazón, y llena muy bien la vida. Y tú eres mi me, mi guardaño, eres mi me, mi guardaño, y mi corazón te herirá, y tú lo que venga me girarás. Y tú eres mi me, mi guardaño, y tú eres mi me, mi guardaño, y mi corazón te herirá, y tú lo que venga me girarás. Y aquí Señor, a su yza y su corazón, y aquí Señor, a su yza y su corazón, y aquí Señor, a su yza y su corazón. Y aquí Señor, a su yza y su corazón, y aquí Señor, a su yza y su corazón. Es que yo